La vida ya la he gozado, sé de lo bueno y lo malo. ¿Cómo es posible que una sociedad que no conoce nuestra problemática, nuestro antecedente, nuestra historia, se atreva siquiera a criticar? Cuando el cultivo de los enervantes es de subsistencia, de escasa subsistencia. ¿Quién quisiera andar sembrando amapola por gusto? Nadie. Es un trabajo cansado, es un trabajo delicado, es un trabajo ahorita ya muy plagoso también, ya no se puede, se le invierte mucho y pues saca poco, cuando bien le va y cuando no, pues pierde todo. Entonces, en vez de que la gente se mejore, se apiora con eso. Viene el helicóptero, jumiga, friega la planta, friega los árboles y de paso contamina el agua. Aunque somos identificados como autores de la delincuencia por sobrar el enervante, pero que ni nos queda otra. Nosotros somos criollos de esta sierra, aquí están nuestras raíces. El gobierno nos arriende a ver o no nos arriende a ver, yo creo que aquí nos vamos a quedar. Aquí en la sierra estamos marginados porque no tenemos el apoyo del gobierno, que ahorita nos hace mucha falta. Yo me fui a estudiar a Toyá, ya íbamos bien, pero por falta de delincuencia, había mucho allá abajo. Me dio miedo, pues, seguir estudiando. Sí, pues, yo tenía ganas de ser, pues, contador, pero no pude salir adelante. Son 114 comunidades que pertenecen a la sierra. Y me atrevo a decirle que esas 114 son las que se dedican al cultivo de la amapola. Este trabajo es de campesino, este trabajo es de campesino. ¿Por qué? Porque te tienes que levantar todos los días temprano y venir a darle. Porque si te descuidas dos, tres días, este trabajo ya no sirvió. Y arriesgando todo tu trabajo de tres meses de temporada, a que viene el gobierno militar y te lo destruye. Nosotros somos los más marginados del municipio, las comunidades que estamos en el filo mayor. Pero yo quisiera que se dieran cuenta los de abajo, de las ciudades, que nosotros estamos en una base muy principal. Estamos viviendo donde están los pulmones del agua. Las sierras es el pulmón aquí donde nosotros, donde el agua corre para la tierra caliente, corre para la costa grande y en nosotros, los más olvidados, están nosotros si los de San Miguel, Totolapan o otras ciudades tengan aguas, o los de la costa grande. Nosotros lo hemos cuidado, defendido de quemazones, este bosque forestal, a uñas, a cinco dedos, rasguñando la tierra cuando hay quemazones. El gobierno nunca se viene a fijar, arriesgando y se nos han muerto muchos compañeros. No aquí en este lugar, pero en otras comunidades se han muerto por andar apagando lumbre, se han muerto. Entonces, ¿cómo podemos ser los más olvidados si nosotros estamos cuidando la sierra? Para que los de la costa grande tengan agua y los de la tierra caliente también. Entonces, a lo mejor sí tenemos derecho que el gobierno nos arriende a ver. Militar. Militar. Licenciado. Sobrinado.